¿Cuál es la verdad? Nosotros hicimos una propuesta de decreto que fuera menos compleja al decir permite, uno, que sea exclusivamente la región y la franja fronteriza y bueno, si quieren ir más allá, la pura región fronteriza y si quieren ir más allá, hagamos un ensayo exclusivamente en el estado de Baja California, así lo planteamos aunque en la propuesta hablamos de la región y la franja fronteriza y hablamos exclusivamente de fronterizar los vehículos, no nacionalizarlos para que sean vehículos que están en la región y que no van a salir de la región y no tengamos la presión de la industria automotriz a mí, a la región mexicana de industria automotriz nos presiona mucho porque si se va a hacer competencia es lial porque se va a invadir el país de vehículos con placas nacionales así fue como lo propusimos nosotros y te soy sincero, quienes le entienden en México, no le entienden o sea, si no vives aquí, no le entiendes al tema y la verdad es que nos costó mucho trabajo el que se aprobaran ciertas partes del decreto pero otras, o sea, nunca pudimos entrar y la verdad es que se prolongan las reuniones y se cansa uno de estar explicando cómo arrancar un programa que pretende resolver un tema de seguridad pública donde va a abarcar el 75% del problema nomás y a qué me refiero, que solamente entrarían en este decreto los vehículos que se fabrican en Estados Unidos, México y Canadá entonces los terceros países que representan el 25% más o menos de estos vehículos entonces tienes el mejor escenario posible resolver el problema en un 75% si es que todos y cada una de las personas que tienen un carro de chocolate y quieran yo voy a ir a regularizarlo entonces tu mejor escenario es el 75% pero bueno, ya no nos quisimos seguir desgastando en tratar de demostrarles cómo lo que entra Baja California no va al interior un vehículo con placas de frontera sin permiso en la Ciudad de México y un vehículo sin placas contrabandeados mil es exactamente lo mismo y no terminan de entender ellos creen que porque están placas de Baja California ya pueden circular directamente al interior no, las placas fronterizas no pueden salir de aquí pueden con un permiso como cualquier auto o placas norteamericanas con permiso también puede ir al interior pero bueno, esas partes nunca terminaron de comprenderlas a la hora que hablas de regularizar vehículos dicen, no, pero es que los tienes que importar no, no los tienes que importar son vehículos que ya están aquí son importaciones que se pueden dar con la mercancía que ya está en México le llaman, en términos de comercio serio le llaman conducciones bueno, estos temas no los entienden no entienden que libremente entran y salen carros con clases americanas todos los días es la vida de la frontera pero bueno al final deciden proponer un decreto para todo el país entonces con la idea de que no se vea que se quiere beneficiar a Baja California o a los estados fronterizos dicen, no, no que cualquier gobernador de cualquier entidad federativa lo pueda solicitar entonces, creo ya no lo sé que el presidente dijo, van a creer que es un programa electorero para que pueda impactar a nivel nacional, en las elecciones el hecho de poder regularizar seguramente millones de vehículos entonces, a partir de ahí que el presidente dijo, no voy a permitir que esto se vaya a querer vender como un programa electorero del gobierno de la república para todos los estados pero entonces eso complica en este mes que falta va a ser hasta julio no, ya una salida si a mí me dicen por qué el presidente habiendo dicho esto cómo pudiéramos lograr arrancar un programa si es que hubiera ganas de hacerlo pues yo diría bueno, número uno el proceso electoral no ha arrancado en Baja California entonces te decreto lo puedes publicar mañana pasada, semana, quinta no se va porque todavía no arranca el proceso electoral aquí en el resto del país y arrancó pero nadie me lo está preguntando yo no me digo que si me lo preguntaban sería lo que yo Secretario, en ese sistema ¿cuántos carros entrarían entonces? ¿cuántos en la propuesta que ustedes hacen y en lo que se puede robar? en la propuesta que nosotros hacemos pues yo te voy a hablar de números pues si no alegres este si tenemos 800 mil carros pues estamos hablando de que lo máximo que pudiéramos regularizarse es alrededor de 600 mil con la apuesta que había mencionado